Escofe USA te da la bienvenida a Filadelfia, la ciudad del amor. Conoce el enfoque empresarial cristiano, enmarcado en fe, unidad, esperanza y liderazgo. Vive la experiencia Generaciones 2022. Noviembre 11 y 12 en City Life Church. Tú eres parte de nuestra historia. ¿Ya te registraste? Para más información, visítenos en www.expofeausa.com